Esa muchacha morena Y las estrellas y el alma mía Iremos tan alto para no bajar hasta la eternidad Y con esa sonrisa Te quiero en mi vida Te quiero en mis sueños, es solo mía A la Javidi, ven a mí Viendete junto a mí A la Javidi, pienso en ti Viendete en una vez conmigo A la Javidi, ven a mí Viendete junto a mí A la Javidi, pienso en ti Viendete en una vez conmigo Es que el calor de tu cuerpo se empieza a sentir Pequeña mía, te estoy soñando Estaba seguro que esto iba a salir Ya estás conmigo, ya estás conmigo A la Javidi, ven a mí Viendete junto a mí A la Javidi, pienso en ti Viendete en una vez conmigo A la Javidi, ven a mí Y con esa sonrisa Te quiero en mi vida Te quiero en mis sueños, es solo mía A la Javidi, ven a mí Viendete junto a mí A la Javidi, pienso en ti Viendete en una vez conmigo A la Javidi, ven a mí Viendete junto a mí A la Javidi, pienso en ti Viendete en una vez conmigo Viendete en una vez conmigo